Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar, con su frescura natural. Bueno, esto me nació a mí hace más o menos aproximadamente 13 años, lo que hace que Jaime Garzón murió. Pero pues que no ha muerto, sino que está en el corazón de todos los colombianos, por eso estamos haciéndole ese homenaje hoy. Para mí Jaime Garzón fue un revolucionario, fue alguien que realmente pudo cambiar este país basándose en lo que todos tenemos que es la risa. Para mí Jaime Garzón fue un gran líder ideológico, personal, que formó en mí todo lo que es mi tendencia crítica frente a la realidad que está sucediendo y que sucedió en ese momento en el país. Un personal, un periodista que le gustaba salir por el pueblo y la iba por el pueblo. Para mí Jaime Garzón fue una persona la cual siempre se basó en unos ideales propios, el cual siempre fue una persona que defendió sus propios principios y sus propios valores frente a la sociedad, sin pensar en un juzgamiento, en qué podía decir la gente de él. Siempre fue una persona que quiso darle a entender a la sociedad la cruda realidad de este país. Pues así mismo Jaime Garzón, para mí en estos momentos es como un líder, como un ejemplo va a seguir. Jaime Garzón, resucitó en su obra. Jaime Garzón, presente, presente, presente. Yo recuerdo tanto una lustrada que le hizo al doctor Serpa, que le dijo, oiga doctor Serpa, sí que le pegó su riadita. Entonces el doctor Serpa dijo, sí. Dijo, oiga doctor Serpa, mi mamá le manda a decir que hay mucha salud, pero que no vaya a ser así como las muchachas del servicio. Entonces el doctor Serpa dijo, ¿cómo? Dijo, sí que no hacen si no roban y no hacen nada. Sí, la gobonada esa. Y entonces yo también una vez estuve lustrando ahí al doctor, este que hay ahora. Doctor Petro, eh perdón, digo Petro. Es que como me estaba comiendo un pedazo de bofe, entonces se me trabó la lengua. Sí, el doctor Petro, entonces lo estaba yo lustrando. Ahí en la plaza de Bolíva le dije, oiga doctor, ¿y usted por qué cerró esa plaza de toros? Me dijo, ¿no le gustó que acabara con los toros? Le dije, no. Le dije, estoy triste, me hubiera gustado que hubiera acabado, pero con esos toros que hay aquí en el Senado que todos se los llevan en los cachos. El personal que más recuerdo es el embolador, pues debido a que siempre hacía como críticas y siempre tenía o embolaba sus zapatos a personas importantes como senadores. Siempre hacía como una burla, una crítica en cuanto a los pensamientos que estos tenían y pues frente al país y siempre lo hacía de una forma muy graciosa. Estoy aquí muy presente para conmoverme de los principios del sistema que tenemos, que nos matan los mártires, que luchan por un cambio de sistema de gobierno. Bueno, yo creo que todos los colombianos lo que se acuerdan y lo que recuerdan y lo que recordamos de Jaime Garzón, pues es ese humor tan fino que él tenía como periodista para contarle a los colombianos la verdad de lo que sucedía en Colombia. Indudablemente que esto hubo mucha gente que no le gustó, muchos factores de poder que vieron en Jaime Garzón un estorbo y trataron de silenciar al periodismo colombiano con su asesinato, como ocurrió también con Guillermo Cano. Creo que son etapas terribles de la historia de Colombia de agresiones contra el periodismo. Jaime Garzón resucitó en su obra, le abrió los ojos a un pueblo que se llama Colombia. Yo creo que la gente que lo asesinó no fue gente realmente que no pensó con la cabeza, pensó que con asesinar a Jaime Garzón iban a lograr mucho o iba a cambiar este país. Mentira, lo que hicieron fue hacer un perjuicio. Yo creo que esa gente también le olió después de que hicieron ese asesinato. Bueno, lamentablemente lo que tenemos que decir hoy, 13 años después, es que el crimen de Jaime Garzón continúa en la impunidad. Ha habido una sentencia que fue la sentencia contra Carlos Castaño que nunca se ejecutó. En este momento hay un único detenido que es José Miguel Narváez. La pregunta es por qué este detenido, que es el único que hay por el caso, está en una guarnición militar cuando precisamente se tiene información que posiblemente los militares tengan que ver con este homicidio. Entonces, el juicio está dilatado. Hay una investigación en la Fiscalía que esperamos que arroje resultados frente a los responsables de estos hechos. Son 13 años de espera que son muy difíciles para los familiares, para todo el periodismo colombiano, por cuanto no hay justicia todavía, no hay verdad y esperamos que a futuro las investigaciones arrojen mejores resultados. Cuesta, hace cinco años mi mamacita también ya se fue. Duró ocho años en los que me preguntaba cada aniversario, mi hijita, ¿por qué lo mataron? Porque era muy difícil de aceptarlo y de entenderlo. Pero yo siempre, desde la experiencia de fe que también se la heredo a mi mamacita, es saber que en la justicia divina se sabe que a Jaime no lo dejaremos en la impunidad. Son 13 años con problemas con la justicia, es decir, con que no sepamos nada, con que no se aclare nada, con que los colombianos no tengamos, sino a un castaño que dice que se murió pero que queda en la duda, a un José Miguel Narváez que está veraneando en un espacio militar, no siendo civil, debía estar en la cárcel, por lo menos por el tema de las chuzadas, y está vinculado. Pero hace un año, hacia acá, lo decía el doctor Alirio Uribe, que ya estuvo aquí, que han querido dilatar toda esta experiencia de la investigación. Pero no perdemos la esperanza de que lleguemos a la verdad, eso es lo importante. Bueno, nosotros esperamos que el juicio, una vez que se resuelvan las pruebas en el tribunal, avance más rápido el juicio contra José Miguel Narváez. Y por otro lado, la Fiscalía está avanzando en otras líneas de investigación para mirar si es posible dar con los máximos responsables de estos hechos. Esperamos que esa investigación arroje resultados próximamente. Realmente no quiero que los colombianos olviden a Jaime Gazón, que fue una persona tan importante y un periodista que habló mucho sobre el que quería que Colombia cambiara. Hay más Jaimes, mataron un Jaime y quedaron muchos Jaimes y muchas Jaimitas. Gracias por acompañarnos y gracias por ese homenaje cóstumo al colega y a periodista Jaime Gazón. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra acá en el escuchar, con su frescura natural. ¡Sinceras! Quiero, te quiero pregonando un bebé, no quiero velas, no quiero un sermón. ¡Gracias! Y ya está.